Mi gente Welcome to the fiesta Morena ready pa' mover las caderas Rubias, tojitas, las nenas, a da candela Este viaje se hace bien Suave Dale en tu sal Lo que quiero es que todas te coman la Te coman la Suave Te coman la Abre esa boca lenta Te coman la Suave Te coman la Pongan la pierna derecha adelante Pongan la pierna izquierda también Estamos rompiendo la discoteca Estamos rompiendo Estamos rompiendo la discoteca Estamos rompiendo Estamos rompiendo la discoteca Estamos rompiendo Se camsí, se camsá Estamos rompiendo la discoteca Estamos rompiendo la discoteca Mi gente Welcome to the fiesta Morena ready pa' mover las caderas Rubia tojita las nenas Ada candela Este viaje sea silencio Suave Lo que quiero es que todas te coman la T-t-t-t-t-t-t coman la Abre esa boca linda T-t-t-t-t-t coman la Pongan la pierna derecha adelante Pongan la pierna izquierda también Estamos rompiendo la discoteca Estamos rompiendo Estamos rompiendo la discoteca Estamos rompiendo Estamos rompiendo la discoteca Estamos rompiendo C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie Estamos rompiendo la discoteca Estamos rompiendo la discoteca Estamos rompiendo la discoteca